Los habitantes de las colonias Lourdes y Paseos del Maurel están preocupados por la proliferación de basura hasta en las calles principales y afuera de los comercios, situación que podría generar problemas de salud. Más bien en todos, tanto como adultos como niños, pues toda la sociedad, imagínate, pues todos los animalillos que se van a crear en todo esto. Aseguran que esta situación está generando que la colonia tenga muy mal aspecto. No, pues hasta tres días, cuatro, no las que hasta toda la semana no las hacen. Pese a que se anunció que el servicio sería terciado, la colonia luce bastante sucia, al grado de que ya se han generado gusanos y moscas ante las altas temperaturas a las que son expuestos los desechos. Pues que pase seguido, porque eso es, o sea, aparte ya está, se mira bien feo, ya aparecen unas colonias de esas que están, aparte de que ahorita con los calores y toda la enfermedad de los animales y todo eso. Estos ciudadanos esperan que en breve se regularice dicha situación. Con imágenes de Juan Regalado, Susana Galván, Noticieros Televisa.